A cuatro días de mantener paralizados los trabajos de construcción de la segunda etapa del mercado Alonso Felipe de Andrade, los catares no han tenido respuesta de las autoridades. Acusan al exgobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, de solapar actos de corrupción y vicios ocultos en la edificación del centro de Abasto, más importante de la isla Carmelita. Nos engañó vilmente, cuando él vino ahora sí a cortar el listón, no lo cortó porque la gente se le empezó a decir todas las deficiencias que tiene ese mercado. Por eso hoy en día estamos demostrando toda la deficiencia que se encuentra en la primera etapa del mercado en cómo nos encontramos. Las irregularidades y los presuntos actos de corrupción en cómo se construye el mercado Alonso Felipe de Andrade mantiene molesto a los comerciantes quienes aseguran no levantarán el bloqueo. No quitarnos de aquí y si ellos pierden más, nosotros estamos perdiendo ventas, estamos perdiendo gente que estamos aquí, entre todos estamos cooperando. Ante las amenazas que han recibido por parte de otros líderes del mercado público que se ven afectados sus intereses, los comerciantes aseguran se encuentran preparados para hacerles frentes y no retirarán la manifestación hasta que sean escuchadas sus inconformidades. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.